¿Qué importante es el mundo empresarial para todos nosotros digital? Tenemos un invitado vía Skype, el pastor Ramón Rivera va a estar conversando sobre este tema tan importante y nosotros como cristianos debemos de abrazar y conocer más. Saludos a ti que nos estás sintonizando por este medio, qué bueno el poder llegar a ti y te espero este próximo jueves, vamos a estar hablando sobre las bases para emprender digitalmente. Sea la idea que tengas, te invito para que aprendas los conceptos básicos para que puedas emprender con éxito. Te esperamos. Ya saben, compartiendo la visión, edición especial el próximo jueves a las 8 de la noche, aquí en tu canal favorito. Bye, bye.